Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bueno, feliz año ante todo y bueno, espero que haya ganado bien las fiestas y que todo el mundo haya podido estar con la familia y que haya podido disfrutar de ello, ¿no? Bueno, pues retomamos un poco la competición contra la Junquera, un equipo que está último en la clasificación. Bueno, a priori podía ser un partido fácil, dado que ellos no han ganado todavía ningún partido, pero bueno, todo lo contrario, ¿no? Aquí, en esta categoría, pues todo el mundo lo pelea, no hay rival fácil, todo el mundo te puede complicar la vida y bueno, así ha sido, ¿no? Que hasta el minuto 90, pues no hemos sentenciado el partido. Bien, la primera parte, pues hemos entrado bien al partido, rápidamente nos hemos juntado con 4 o 5 ocasiones en los primeros 10-15 minutos. Bueno, iba todo muy bien, ¿no? Bueno, ellos han defendido muy bien, era un equipo que no proponía mucho a nivel de juego colectivo, sino más bien juegos largos. Y bueno, ellos, esas eran sus virtudes, ¿no? Tenían jugadores rápidos arriba e intentar aprovechar alguna de las contras o algún fallo en salida de balón nuestra, ¿no? Bueno, nos hemos ido al vestuario con 0-0. Hemos corregido 4 cositas que veíamos que no estaban saliendo bien y bueno, lo importante era salir, enchufar la primera parte, que ellos no se metiesen en el partido. Y así ha sido, ¿no? En un... El primer gol ha sido en un fallo de ellos en salida de balón, donde hemos podido robar rápido y... Y Tony meter el 1-0. Hemos seguido con la misma dinámica, intentando ir a por más, pero ellos han apretado y... Y bueno, nos han complicado un poquito la vida, pero... Bien, hemos podido aguantar. Luego los cambios sí que nos han dado un poco de oxígeno. Porque, bueno, ya veíamos que lo íbamos a necesitar, ¿no? Y por suerte, pues, así ha sido. Han entrado muy bien, han entrado con energía y... Y bueno, hemos terminado el partido de la mejor manera posible, ¿no? Al final, el último gol en una... En un robo en salida de balón de ellos, hemos podido sentenciar y así no es con tres puntos, ¿no? Bueno, empezamos bien el año, empezamos con tres puntos y... Y bueno, a ver si con esto, pues, intentamos meter la cabecita ahí, por lo menos en media tabla alta y poder salir de ahí, ¿no? Nos está costando, pero bueno, poco a poco y con la actitud que están teniendo los chavales, Entonces, creo que podemos seguir avanzando. La semana que viene vamos a Campos Martínez, a Guinardón, donde será un campo complicado como viene siendo habitual. ¿Vale? Bueno, hasta la semana que viene.